De la línea hacia la zona del jardín izquierdo, se va moviéndola, va buscando atrás, vuela, pelota que va volando, tremenda línea, pues hoy se está sacudiendo al esquema. Bueno, por eso lo está disfrutando el doble, porque es que no había prácticamente bateado y hoy sí le ha salido todo a las mil maravillas. No, es que con eso el pelotero no duerme. Soberbia línea que acaba de darle, pone otra a los alazanes. No, los equipos van pasando por diferentes momentos, y además recuerden que cuando fue a comenzar la temporada también hubo problemas con la preparación, tuvieron que hacer una parte incluso cada uno en su casa, por el tema de la COVID.